Ahora que me encuentro lejos, lejos lejos de mi tierra Le voy a mandar un recuerdo, dedicado a mi morena Para que nunca me olvide y siempre se acuerde de mi Yo me sentiría muy triste si no sucediera así Aunque tú no me recuerdes, yo te vivo recordando Pero es que llevo presente el dulce huevo de tus labios Y para ti esta canción, cariñito de mi alma Te mando esta serenata, como prueba de mi amor No sé si me estás queriendo, no lo puedo confirmar El tiempo me va diciendo, si me amaste de verdad Y para ti esta canción, cariñito de mi alma Te mando esta serenata, como prueba de mi amor Oye, santoñate Música 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 Música